Celebrar la solemnidad de Corpus Christi es recordar la presencia de Cristo en nuestro mundo a través de la Eucaristía, pero es también manifestar esta presencia, es manifestar nuestro amor a Cristo eucarístico a través de la procesión, a través de las alabanzas, a través de nuestro amor manifestado a la Eucaristía. Si quieres saber cómo podemos o cómo debemos celebrar esta solemnidad, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Hoy celebramos la solemnidad de Corpus Christi, o sea, del cuerpo y de la sangre de Cristo, de la Eucaristía. Es una celebración eucarística. Por un lado recordamos todo el evento salvífico. El Evangelio nos presenta la institución de la Eucaristía en continuidad con la cena judaica, este paso, esta celebración de la salida de la esclavitud de Egipto para entrar en la tierra prometida. Y en la Eucaristía nosotros recordamos todo esto. Cristo que se entrega, que pasa por la muerte para darnos una nueva vida. Y nosotros estamos invitados en este día, por un lado a recordar, a hacer memoria, a celebrar este evento. Pero también a manifestar públicamente nuestra fe. Es muy famoso en todo el mundo la procesión de Corpus Christi. En muchos lugares se mantiene la tradición de adornar las cales, de preparar todo esto. Vivimos un tiempo un poquitito difícil, pero podemos también nosotros manifestar públicamente esta fe en Cristo presente en la Eucaristía. La Eucaristía que es el pan vivo bajado del cielo, la Eucaristía que es este alimento que nos fortalece en la caminata, la Eucaristía que es el cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía que podemos decir que es el sacramento del amor. Si no podemos manifestar públicamente, con procesiones, con todo lo que estábamos acostumbrados, vamos a manifestar este amor a la Eucaristía desde nuestro corazón, desde nuestra fe, viviendo también como personas eucarísticas. Y ojalá podamos estar o tener, como dijo San Juan Pablo II, este asombro eucarístico. Delante de este misterio, asombrarnos también nosotros, pero asumir esta misma misión de ser Eucaristía, de vivir esta comunión y de ser alimento también para las demás personas. Así vamos a estar celebrando verdaderamente la solemnidad de Cuerpus Christi. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín presente.